¡Bienvenidos a ETHNOWS! Un gran sombrero, un bigote enorme y, sobre todo, una valentía fenomenal. Así todos conocemos a Emiliano Zapata, pero ¿conoces su historia? Quédate para averiguarla. Emiliano Zapata nació en el estado de Morelos el 8 de agosto de 1879, de origen campesino y con gran habilidad en las labores de ganadería y agricultura. Todo lo heredó de su papá, quien murió a los 11 meses luego de fallecer la madre de Emiliano. Desafortunadamente tenía 16 años cuando quedó huérfano. Su misión como defensor de los agricultores más humildes en contra de los hacendados más poderosos empezó en 1906. Luego de un pleito en una reunión en Coautla, se llegó a tal extremo que no hubo manera de evitar ser reclutado y desde aquel entonces empezó a prestar su servicio al ejército, dando inicio así a su vida militar. Pero también se enlistó debido a que el papá de una joven a la que enamoró y se llevó lo perseguía. Esa joven era Inés Alfaro, con quien tuvo dos hijos, Elena y Nicolás Zapata Alfaro. Fue designado en el ejército como caballero del jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz. ¿Puedes creerlo? Más adelante ejecutó el mismo cargo al mando de Ignacio de la Torre, quien era yerno de Díaz y con quien sostuvo una relación de amistad al compartir un gusto en común por los caballos. Más tarde, en los inicios de la revolución, tenía el firme propósito de derrocar a Porfirio Díaz y devolver las tierras a los campesinos por lo que apoyó al plan de San Luis, mismo que creó Francisco y Madero en 1910. En ese entonces, el coronel al mando era Pablo Torres Burgos y, junto con Zapata, animaba para levantar las armas. Tiempo después, Burgos muere y Zapata toma la dirección como jefe supremo del Movimiento Revolucionario del Sur, desde donde empieza a tomar acciones por el regreso de las tierras a los campesinos. Tiempo después, Zapata toma la ciudad de Cuautla y desde allí empieza a distribuir las tierras, mientras se llevaba a cabo la revolución en todo el país. A los seis meses cayó Díaz y huyó al exilio, dejando como interino a Francisco León de la Barra. Con la caída de Porfirio Díaz viene el plan de Ayala. Al incumplir su promesa de devolver y distribuir las tierras a los campesinos, Zapata amenaza al presidente con expropiar a la fuerza dichas tierras, situación que genera entre Zapata y Madero ciertas discrepancias, pues Emiliano quería que de inmediato se devolvieran las tierras robadas y Madero deseaba una reforma política primero. Desafortunadamente, el 10 de abril de 1919, a los 39 años de edad, muere Emiliano Zapata Salazar en Morelos. Fue víctima de una terrible emboscada. Ahora que ya sabes un poco más acerca de Emiliano Zapata, cuéntanos qué es lo que te pareció muy interesante. ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!